Volvemos con un nuevo vídeo en el que vamos a estudiar las reacciones de eliminación entre compuestos orgánicos. Bien, otro tipo de reacciones en orgánica son las de eliminación. Bien, en las reacciones de eliminación lo que vamos a ver es que a partir de una molécula de sustrato vamos a sacar de ella o bien una molécula de ácido o bien una molécula de agua. Por ejemplo, en este caso, el 2-bromo-propano, cuando reacciona con la sosa, con el hidróxido sódico, vamos a ver como esta sosa saca una molécula de ácido, una molécula de ácido bromídrico de la molécula de sustrato. Es muy importante tener en cuenta que el hidrógeno y el bromo van a salir de carbonos que son vecinos, siempre de carbonos uno junto al otro. Obtendremos el propeno más bromuro sódico más agua. En las reacciones de eliminación, al contrario, que en las de adición, lo que hacemos es insaturar. En aquellas saturábamos dobles enlaces y aquí insaturamos, formamos dobles enlaces donde no los había. Bien, observa ahora la siguiente reacción. Del mismo modo, vamos a sacar una molécula de ácido bromídrico. Pero, ¿de dónde va a salir el hidrógeno? Porque el bromo sabemos dónde está, de dónde va a salir. Pero, ¿de cuál de los dos carbonos vecinos va a salir el hidrógeno? De estos dos carbonos, ¿de cuál va a salir? Bien, en este caso se aplica lo que se conoce como regla de Seishev, que dice que el hidrógeno sale siempre del carbono que menos hidrógenos tiene. En nuestro caso, saldrá del CH2. De aquí sacamos el ácido bromídrico y formamos un doble enlace entre esos dos carbonos. Tenemos esta molécula y estos subproductos. También se pueden deshidratar alcoholes. Por ejemplo, el butan-dosol, cuando se trata con ácido con ciertos catalizadores y calor, se produce la eliminación del OH y de un hidrógeno. Ahora bien, ¿de dónde sale el hidrógeno? ¿De cuál de estos dos carbonos va a salir? Pues aplicando la regla de Seishev, tendremos que tener en cuenta que va a salir el carbono con menos hidrógeno, saldrá de aquí. Por tanto, podemos dibujar la reacción de esta manera y esta molécula de agua sale de la molécula de sustrato, formándose un doble enlace en esa posición. Obtenemos de nuevo el but-doseno y una molécula de agua. Bien, vamos a ver algún ejemplo más. Cuando el ciclohexanol lo tratamos con ácido catalizado y alta temperatura, vamos a deshidratarlo, vamos a formar un doble enlace. En este caso, por ser simétrica la molécula, da igual dónde vaya, porque se va a obtener el ciclohexeno. En este ejemplo, en el 1-metil-2-clorociclohexano, cuando lo tratamos con una base, vamos a sacar una molécula de ácido, de ácido clorhídrico. Bien, el cloro sabemos de dónde va a salir. Ahora bien, ¿el hidrógeno va a salir del carbono que tiene a un lado o al otro ese carbono? Pues como tenemos que aplicar la regla de Sychef, se tiene que formar el doble enlace, el hidrógeno tiene que salir del carbono que menos tiene, es decir, del carbono que está al lado del metilo. Se formará esta molécula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!